Música El Londres, pareja de alfiles contra columna abierta. En esta partida veremos como las negras se oponen al alfil londinense con alfil D6, lo cual es rehusado por el blanco poniendo su alfil en G3, sin temor a que le cambien en esa casilla el alfil, aún cediendo la pareja de alfiles, puesto que la columna H se abriría en forma agresiva para las blancas. Pero veamos la partida entre McKenna y McRae en Couchdon en 2002, que comenzó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4, E6, E3, alfil D6 y alfil G3. Las blancas estarían felices de cambiar los alfiles en G3, sabiendo que con esto se abrirá la columna H y restringe las opciones del enroque de las negras. Quienes jugaron ahora caballo E4, una jugada interesante. Las negras se atreven y le permitirán a las blancas abrir la columna H a cambio de la pareja de alfiles. En general el blanco no debe temer esta idea. La mayoría de las veces la columna H supera a la pareja de alfiles de las negras en las posiciones cerradas resultantes. El blanco continuó con caballo BD2 y las negras respondieron con caballo G3. Movimiento lógico y consecuente con el anterior, puesto que el cambio de caballo por D2 es ilógico y solo pierde el tiempo que ha movido su caballo tres veces para cambiarlo por el D2 que tan solo se ha movido una vez. Caballo por G3 gana la pareja de alfiles, pero también le abre la columna H a las blancas que mantienen su torre en H1 de forma peligrosa. Las negras jugaron caballo D7, un movimiento pasivo. Las blancas inmediatamente con este movimiento tomarán la iniciativa. Las alternativas para las negras en este momento serían las siguientes. Enroque. Una jugada dudosa, puesto que las blancas continúan tranquilamente con alfil D3, atacando H7, H6, C4, C6 y ahora Dc2. Caballo D7 hay que completar el desarrollo. Y enroque largo, seguido del avance G3 y G4 con un ataque muy rápido. Los jugadores a menudo subestiman las posibilidades de ataque de las blancas en tales posiciones. La pareja de alfiles de las negras no es un gran consuelo para ellas. La otra alternativa es desarrollar el alfil por B7, por medio de B6, C3, C5, alfil D3. Ahora las negras juegan G6 para defender el peón de H7. Pero cuidado, las negras, si juegan alfil A6, perderían una pieza después del cambio, alfil por A6, caballo por A6 y dama A4 jaque. Esto es un truco en el que los principiantes ocasionalmente caen en él, con lo cual pierden el caballo de A6. A G6 las blancas sencillamente abren el centro con E4, alfil B7, dama E2, caballo D7 y nuevamente enroque largo. Todavía en esta posición no está claro dónde debe colocar el negro a su rey. En el centro se abrirá pronto, por lo tanto dejarlo allí es un peligro. Enrocarse corto también y lo otro sería llevarlo al ala de dama. Ellas en general tienen una posición incómoda. Lo mejor para las negras en estos casos es, en lugar de caballo D7 y B6, es el avance C5, que es un movimiento más activo, que a la variante C3, caballo C6, alfil D3, pueden responder con H6, lo cual es perfectamente jugable para las negras. La pareja de alfiles puede compensar la situación un poco insegura del rey. Las negras deberían demorar el enroque en el ala del rey si le permiten a las blancas una apertura de la columna H, como es en esta posición concretamente. Regresemos a la partida. Después de caballo D7, el blanco reacciona rápidamente en el centro con E4, abriendo correctamente este sector del tablero, a pesar de que las negras tienen la pareja de alfiles. Otra alternativa o forma de jugar es C4, que también puede darle ventaja a las blancas. Después de C6, D2, H6, alfil E2, las blancas conservan ligera ventaja, pero aún hay mucha lucha por delante. Tras el avance E4, las negras respondieron con la captura D por E4. Podían también intentar B6. En este caso, las blancas juegan alfil D3, desarrollando su pieza importante hacia el centro del tablero, alfil B7 y ahora D2. Conserva la ventaja de las blancas en esta posición, que lógicamente en cualquier momento enrocarán largo. A D por E4, las blancas respondieron caballo por E4 y alfil E7. La estructura de peones, si se observa, parece un sistema Rubinstein de la defensa francesa, pero en mal estado para las negras por la dificultad para efectuar el enroque y la columna H abierta. La otra posibilidad, en lugar de alfil E7, podría ser llevar el caballo a F6. Pero la respuesta, alfil D3, caballo por E4, alfil por E4, H6, dama E2, C6 enroque largo, deja el negro en una posición bastante restringida y sin mucho contrajuego. Es una posición muy fácil y cómoda para jugar por el blanco. Después de la retirada, alfil E7, alfil D3 y ahora, ojo con este movimiento de las negras, F5. Usted, con las negras, no debe, si no es necesario, efectuar este avance, puesto que este movimiento, al menos en este momento, es un suicidio estratégico, puesto que deja débil la casilla D5 y el peón D6 atacable. Sin embargo, otros dos movimientos temáticos, como C5 y B6, también dejan a las negras bajo cierta presión. Veamos. C5, he respondido con D por C5, caballo por C5, caballo por C5, alfil por C5, dama E2, dama B6, C3, defendiendo el peón de B2 con la dama, alfil D7, caballo E5, torre D8 y enroque largo. Y el negro está en peligro, porque no tiene un lugar seguro para resguardar su rey. No pueden capturar ahora el peón de F2, alfil por F2, es un grave error, por caballo C4, dama C5 y esta jugada, torre H5, que facilita la ventaja ganadora de las blancas. Puesto que F5, he respondido con torre por F5, ganando una pieza debido a que el peón de E6 está clavado. La otra alternativa podría ser B6. Las blancas responden con alfil B5, una molesta clavada que amenaza caballo E5. Después de la continuación, alfil B7, caballo E5, alfil por E4, alfil por D7 jaque, rey F8. El rey ha perdido el derecho al enroque y ya tiene una posición muy mala. Las blancas van a por el mate con dama H5, amenazando mate en la casilla F7, que es defendido con G6. Pero sigue dama H6 jaque, rey G8, dama F4. Nuevamente se amenaza mate en la casilla F7. Las negras se retiran con el alfil a F5, pero sigue G4. G5, única para defenderse de la pérdida de material, dama G3, alfil G6. Pero ahora las blancas obtienen una ventaja ganadora después de caballo por G6, H por G6, torre por H8, rey por H8 y dama por F7, ganando. Ya que ahora las negras no pueden o no deben capturar dama por D7, puesto que se encontrarían con un sorprendente enroque largo, seguido de torre H1 y mate en la columna H. C6 es la mejor oportunidad defensiva de las negras. Las blancas responderían con dama E2, dama C7, enroque largo y ahora H6, para preparar el enroque corto. Un ejemplo de los peligros que enfrentan las negras en este tipo de posición es la línea B6. B6, seguiría caballo E, AG5, H6 y ahora una combinación ganadora, dama por E6, que gana inmediatamente. La mejor continuación es F por E6, alfil G6, jaque, rey F8. Esto pierde material, pero es preferible a recibir un mate después de rey D8, caballo por E6, mate. A rey F8, sigue el jaque doble, caballo por E6, jaque, rey G8 y caballo por C7. Las negras están perdidas. El caballo ataca la torre de A8 y amenaza también torre H a E1, con lo cual entrarían a través de la columna H en la retaguardia de las negras con un posible mate. A H6 puede ser respondido con rey B1, B6 y G4. Las blancas claramente están ejerciendo una gran presión, pero las negras pueden permanecer en el juego por medio de alfil B7 y enroque largo y resistir en esta posición bastante restringida en espacio. Volviendo a la partida, F5, un grave error estratégico, es respondido con el retroceso caballo C3 y caballo F6. Si las negras reaccionan contra el centro de las blancas con la esperanza de liberar un poco su juego, lo que hacen es abrir la posición manteniéndose retrasadas en el desarrollo, como es el caso del avance C5 de valor dudoso, que es una receta sencillamente para declarar un desastre. Se diría D por C5, alfil por C5, dama E2, presionando o amenazando directamente dama por E6, dama E7 y enroque largo. El negro tiene un problema real aquí, donde poner su rey no estará seguro en el flanco de rey. Las blancas abren línea rápidamente por medio de G3 a G4. No pueden andar por el centro por mucho tiempo y el enroque en el flanco de dama también parece demasiado distante para lograrlo. El negro, después de caballo F6, se encontró con la respuesta del blanco dama E2. Aquí existe un hueco gigante en E5 y el enfermizo peón de E6 se suma a enormes dificultades para las negras, que continuaron con C6, enroque largo y caballo D5. Caballo por D5, C por D5. Esta parece ser la mejor captura. Si el negro captura con el otro peón, con E por D5, sigue torre D a E1, rey F8 y caballo E5. Y las negras están peor en esta posición que la continuación de la partida, que fue C por D5 y el blanco respondió con caballo E5. Ahora las negras cometen una inexactitud en una posición difícil. Jugaron al fil G5. Esto le entrega al oponente un tiempo, que lo cual no puede ser correcto. A veces es mejor enfrentar un problema de frente. Por lo tanto, las negras, en lugar de ese movimiento, deberían haber jugado en roque, para defender su rey en este sector. Obviamente, esto le permite a las blancas un ataque prometedor. Pero a veces, la mejor opción, en una mala situación, es elegir la peor opción. Al fil G5, el blanco respondió F4, al fil F6, al fil B5, jaque. Ahora, el enroque es más que imposible. Rey E7, G4. Primera ruptura del peón doblado. A6, al fil A4. Un movimiento con visión de futuro. Parece que las blancas están dejando a su alfil fuera de juego. O al menos, fuera del centro del tablero. Pero, él continuará controlando la casilla D7. Y siempre puede transferirse a B3 o a C2 más tarde. El punto real de este movimiento, es que las blancas planean socavar, presionar, debilitar el peón de D5. Ya sea con un futuro C2, C4. O, como ocurrió en la partida, con G3, con G4, G por F5. Que desvía el peón de E6 como defensor de D5. Las negras respondieron con alfil por E5, que es una desesperación. Aunque, también, la defensa G6 sería respondido con la captura G por F5. G por F5, torre H6. Alfil G7, dama H5. Un ataque extraordinario. Dama G8. Claramente, que la captura de la torre, con alfil por H6, es respondido, dama H4, jaque, rey D6, única, y caballo C7, jaque, ganando la dama. Por lo tanto, dama G8, defendiendo la casilla F7, es respondido con dama G5, rey D6, torre F6. Lo cual, lleva a una posición completamente ganadora. Se está amenazando el jaque con el caballo en F7. Tras alfil por F6, dama por F6, la posición es catastrófica para las negras. Se está amenazando caballo F7, jaque doble, ganando la torre de H8. Volviendo a la captura que realizaron las negras en la partida con alfil por E5, siguió dama por E5, atacando el peón de G7. Que fue defendido con rey F7, G por F5, E por F5, alfil B3. Ahora, se ve bien claro la idea de alfil A4, y los movimientos G4 y G por H5. El peón de D5 está débil y atacado, que fue defendido ahora con alfil E6, torre D a E1, atacando el alfil D6, defendido con dama D7. Y nuevamente, el otro peón doblado avanza a G4. Las blancas disfrutan abrir la posición del rey de las negras dos veces con G4, esto es un deleite, cortesía de la captura de las negras en G3 en la apertura. Las negras respondieron F por G4, y las blancas, dejándose llevar un poco por el ansia de ganar rápido, avanzaron su peón a F5, que es un error. Ellas debieron haber jugado torre H5 como mejor posibilidad, lo que induce a una debilidad crítica con G6, pero después de torre H6, torre AD8, torre E, H1, rompiendo la defensa de las negras. Ahora, rey G8, he respondido tranquilamente con torre por G6, ganando inmediatamente. Al error de las blancas con F5, el negro respondió con alfil por F5, que es prácticamente forzado, y las blancas nuevamente cometen otro error con alfil por D5. Los movimientos naturales no siempre son los mejores, y esto puede permitir a las negras que se escapen. Lo mejor y más fuerte hubiera sido torre HF1. Como mínimo, las blancas ganan la dama del contrario. Después de rey G6, torre por F5, dama por F5, dama D6 jaque. La otra jugada, rey G5, torre G5, ganando la dama, y dama F6, torre F6, permiten la ganancia de la dama de las negras. A rey F7, entonces sigue torre E7 jaque, seguido de mate en pocos movimientos. Después del error de las blancas con alfil D5, el negro cometió un error aún más grave, jugando rey F8. Ellas omiten la defensa correcta, que sería rey G6, y las cosas de repente no están tan claras. Pero después de la jugada rey F8, el blanco jugó torre HF1, con lo cual las negras no tienen defensa, y por tal motivo abandonaron. Una interesante partida, con una nueva incursión en este viaje por el Londres primera parte. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita, y nos vemos en otro video del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias, y chao. Gracias. 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 Gracias.